Aquí está, y yo chiqui la mante, desastro mi MX Te vi soltándote y bellaqueándome Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Se buta y rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Bote ya de fometeo 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 Gracias por ver el video